Se llama 20 canciones de amor y un poema desesperado Para estar a tu lado recurrí al engaño y sin miedo al fracaso Violé aquella ley Yo te vi desvestirte en tu cuarto así disimulado Me hice pasar por gay Te malié pretendientes, te daba piquitos, besitos, bien comisurales Me medí para más mal de males y con mucha destreza enfrié mi cabeza Para más mal de males Me iba todos los días pensando de qué modo yo te iba a ser declarado Para estar a tu lado en secreto inventé lo que no te habrás imaginado Tú creyéndome colega y llama encendida de tu propio cantil Me toqueteabas todo mi cuerpo incluido mi miembro viril Aprendí a maquillarte, a peinarte, a vestirte Amándote en silencio en algún camerino Un buen día sabrás que fui un perro invisible, sagaz y un poquito ladino Para estar a tu lado de mis propios principios Fui un poco traidor Te hice veinte canciones de amor Un poema muy desgarrador, más bien desesperado Ni Neruda, ni Huesa, Carilda, ni Silvio, ni Gran Benedetti Pasaron por lo que he pasado Yo te juro sin mucho pudor Fui un poco relajado y moral Para estar a tu lado Te hice veinte canciones de amor Un poema muy desgarrador, más bien desesperado Ya no sé ni por qué esta canción desgraciada y fugaz Me recuerda a Sabina Debe ser porque fue un profesor de poesía imposible Y prosas libertinas Pero volviendo al tema Dilema es mi vida la que hoy Simplemente está en juego Si me renuncio a mi agente encubierto Y me dices que no Creo que me prendo fuego Pero antes creo que entregaré Mi vida a la bebida Ahogaré frustraciones de besos En alguna cantina ¿Qué cantina? Ni tango de qué Esto no es Argentina Ah Todavía no publico mi amor Y solo disimul No va a ser como el cuento Métete el gato por el pu Ni Neruda, ni Huesa, Carilda, ni Silvio, ni el gran Benedetti Pasaron por lo que he pasado Yo te juro sin mucho pudor Fui un poco relajado y moral Para estar a tu lado Hice 20 canciones de amor Un poema muy desgarrador Más bien desesperado Después me la presenta Raulito No 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 Gracias por ver el video